Capítulo número 2 en esta run de SimCity Builded Vamos a ver que podemos hacer en esta A ver, tenemos una cantidad de elementos como siempre que empezamos Y le vamos a dedicar a ver un tiempo A ver que podemos hacer aquí Buah, apenas toqué Toqué uno y giró, está altísimo el volumen o no, está bien Creo que está bastante bien, ahí se va pasando el tiempo Y bueno, tenemos esto Vamos a ir sacando primero estos que son Los principales y los grandes Digamos, si está un poquito alto lo voy a dejar así Ahí está un poco mejor Los principales y estos Y hay que empezar a construir de estos Así que madera, sí o sí Hierro y más madera Si la necesitamos, si necesitamos las tablas, ok Pero a partir de ahora madera y hierro Ok, hierro ya tenemos De esto, así que sí o sí Empezar a poner madera Cuatro Y hierros tengo nueve, así que bueno Vamos a hacerlo así Recordemos, ok Vamos a ir a esto Para tener la fábrica Cuando teníamos cuatro mil Teniendo cuatro mil En el capítulo anterior Tenemos que llegar más o menos a cuatro mil seiscientos Para poner un parque ahí que nos dé cuatrocientos O tres mil seiscientos Un poquito más de tres mil seiscientos Eh, no, creo que está No, es eso Madera no vamos a tener Clavos podríamos hacer O maderas A ver qué requiere Mejoramos Y después pedimos, ok No, ponemos a construir primero Sí o sí ¿Cuántos? Hay cuatro Y aquí hay cero Vamos a hacer uno solo De estos que en cinco minutitos Lo tenemos Y vamos a ver si Porque ahora vamos a necesitar madera Sí o sí Hay que esperar por la madera Estos que están aquí No requieren madera Eventualmente Así que eso Como no lo estamos usando Lo hacemos Dos clavos en ese Bastante caro Dos clavos Se fueron Los clavos Pero Se vino eso Está bien ¿Qué dice? No Siete dólares No Uno Y esto Bastante Fácil Y bueno Vamos a ver Si podemos Seguir colocando esto Y se destraban Nivel 6 Se destraban Tres De estas Zona latinoamericana 1386 Estas son de 300 Son solo casas simples Y este de 1800 Vamos Zona Art Nouveau Puede ser Igual que esta Puede ser que vamos Otra hilera Pero vamos a completar Esta Que es de estos edificios De estos Y después Hacemos los otros Vamos a ver todo Construir una mansión Del alcalde Ok No pasa nada No me lo pongo Una gran mansión Tiene algún alcalde Aquí accese a los logros De la ciudad Perfecto Muchas gracias Perfecto Perfecto Bueno 2 dólares Consigue 3000 Construye parques En 20 zonas residenciales Proporciona energía fósil carbón Recauda impuestos Ah en 20 zonas Bueno podemos hacerlo eso Con otro parquecito Para llegar Para dar el salto Si podemos llegar A los 4000 Y si evidentemente Si podemos acomodar Un parque bien Evidentemente lo vamos a hacer A ver si puedo Poner esto un poco Más así Y así Ok Ahí lo vamos a ver bien En realidad Siempre originalmente Siempre lo jugamos así Que es La zona No a ver Siempre fue así Los edificios ahí Y aquí siempre están Las fábricas Y eso Yo lo puse así Hoy porque Está bien Se nota O sea que está Solo las cosas De construcción ahí Y esto Esto va a darnos Mejora para todo Creo Y aquí vamos a hacer Lo que falte Esto hay cero Así que voy a ir con dos Aunque no lo pida Voy a ir con dos Aquí Bueno con tres Son diez minutos Y aquí tengo siete Ocho Uno Dos Tres Y cuatro Recordemos que al 4000 Tenemos fábricas de tres Que están bastante bien A ver que dice Y tenemos una fábrica más Nunca Esto No sirve Nada Tenemos 32.000 Así que no No precisamos Fábrica pequeña Una más Ya las vamos a ir cambiando Y eso va a ser un salto Un gran salto Dos de estos Vamos aquí Voy a acercar un poquito Y los vemos aquí Toda la zona ahí Es esa Está en cero Las disponibles Podemos poner un parque Me parece Eso no Son Ahora sale Eso es la tabla Que necesitábamos Ah Son estos Ok Eso es la tabla Que necesitábamos 30 minutos No Primero clavos Vamos a cambiar la tabla Por ende Y Ya Hacer esto Cintas 20 minutos Estos 14 Vamos a ir a varios de estos 2 3 Y si hay cintas No Al momento Ok Se entiende Por esta pasada Nada más Porque es caro Y Si hay tablas Tampoco Le vamos a decir que no También le vamos a decir que no Boom Ahora si Hierro 1 2 3 4 Tenemos 2 4 6 Y madera Son 4 Estos son 0 Pero vamos a tener 3 Así que Perfecto Estos Me sirve Ese así Ese imposible En esta sesión No lo vamos a poder hacer 5 de esos baratos Ese es barato Ese se puede Y ese se puede Ok Estos son muy baratos La verdad es fácil de hacer De acceder a esos Ponemos una más A ver si tiene algún problema Bomberos Ok Esas quedan fuera del parque El cual No se puede mover más Eso es lo máximo que alcanza Si pudiese ponerse Una Extra Cuidado Si pudiese ponerse una extra Se pondría aquí Moviendo Un poco Una casa extra Hablo Que es una extra Cubriendo eso Ahí Si no Ya habría que dar el salto De tener otro De estos Pero cuidado Si no Hay que Estaríamos ya Para saltar a 4 Vamos a ver las otras Las otras serían Policía que es nivel 12 No pasa nada Estos son No Estas no Las anteriores Bomberos fue lo último Gestión de residuos 14 Aguas residuales 8 Y estos Estamos en 18 Y 18 Esto es lo máximo Que pueden Son esas 3 Habría que tener 6.000 de agua Para expandir Estoy hablando del dinero Esto no 6.000 Este estamos en el máximo 6.000 6.000 son 12 Cuidado 12 Más los bomberos En sí Tenemos para hacer otro panel Digamos Sí Vamos a dejarnos hacerlo Y hacemos una réplica de esto Y expandimos Ahí Ok Lo hacemos ya Supongo que no habrá problema Solo de De expansión De terreno Digamos Pero Haciendo una copia De este modelo Sencillo Se puede Vamos a intentar Sin parar la producción Que nos pasó al final Del capítulo anterior Seguimos con los clavos Nada más Y con estos No cintas Y no maderas Las mejoras Que vamos a tirarnos A No cintas Y no maderas Perfecto Agarramos esto Y Vamos a ver Que nos falta 4 Todos estos llenos De hierro Tenemos 13 de 40 En el Ahí Así que tenemos que expandir La población A 4.000 Ahora Eso es la La misión Para el capítulo De hoy Movemos las fábricas Lo máximo que empujamos Ahora sí Las llevo hasta ahí Aquí Bueno Hay que hacer otra cosa Volvemos Cuando esté listo Tienen unos minutos Nada más Pero bueno Tomamos todo Primero y principal Esto Poner esto Que empiece a funcionar Ok Dos Cuatro Ahí Y estos Te quince también Abastecemos eso Después Vamos aquí No hay que mejorar Todavía Ok Estos vienen Tres ahora Ah Las fábricas Me he olvidado Esta fábrica Fábrica pequeña Está haciendo algo Esta fábrica No Tiene las cositas De que no está Haciendo nada Yo pregunto Una disponible Estas Esta No está haciendo nada No aseguramos Y ponemos la última Eliminar Boom Boom A ver aquí Ok Vamos a ver esto Siete Ocho Nueve Diez Nueve Diez Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Haciendo eso parejo Uno Dos Y tres Uno Dos Uno Uno Ok ¿Qué tenemos aquí? Siete nos pide Cuidado No podemos hacer este Ni este Vamos a hacerlo aquí Pasamos el nivel Lo cual está bastante bien Esto Y ahora Tenemos que hacer Tres Y unas semillas Tenemos el de semillas Buenísimo Realmente Salen esos Necesitamos muchos Así que voy a hacer eso Vamos a Antes de terminar Quizás Este capítulo Quizás Es más corto Porque Lo voy a hacer A menos tiempo Sí Porque Ya demora En hacer las cosas Igual creo que voy a quedar Un minuto más Y ahí ya tuve una espera De dos minutos Que bueno No lo No estaba Mirando el juego Sin hacer nada Sino que Bueno Eso es otra cosa ¿No? En los dos minutos Todavía no estás gestionando Ni pensando Bueno Uno por veintiocho No gracias Nunca Esto que era Ganar un poco de dinero Y aquí Completar el logro Y conseguir recompensas Un par más Sola residencial ¿Qué es lo que falta? Tenemos mucho espacio Para hacer muchas Ahora Esto No era así Aquí hay una Pidió mucho Esos piden mucho también Veamos Uno Dos Tres Tres Están pidiendo Dos Unas semillas Unas maderas Dos maderas Y una cinta Justo de lo que no usamos Ni maderas Ni para maderas Ni para cintas Tengo Puedo esperar media hora Si esto sale Esto sale en media hora Lo cambio ya Este lo cambio ya No tengo tiempo Para hacer esas Cintas ¿Cuánto tendría que esperar? Catorce Media hora No No puedo Media hora Es antes De lo que Lo que conseguiría ¿Y cuánto tengo que esperar Para conseguir las semillas? Necesito otra Tienda Mercado de granjeros Si no tengo todavía Las semillas Desbloqueadas No puedo Ese lo tengo que sacar ¿Qué necesito Para las semillas No quedas Nivel 8 Y ya está pidiendo Nivel 8 Lo voy a conseguir Falta bastante Y ya está pidiendo Esto que no puedo Conseguirlo Todavía Ah Esas son muy buenas Ahora Esos edificios Se despegan Y maderas Dijimos Lo mismo No está el tiempo Se hacen Las dejo haciendo Pero no ahora Y cuidado Ahora con esto Que estoy llegando Al límite Ahí llega a 40 Y llegué incluso A ver el tope Del almacenamiento Eso no lo puedo recoger Así que bueno Seguimos con estos Vamos con Otros clavos más Y Y luego Sí Antes de dejar El capítulo Y cerrar Vamos con las maderas A ver 9 7 5 Esto Lo muran 20 minutos Ah Claro Todavía Lo puedo hacer Pero El mercado Es lo que hace Lo que se elabora Con las semillas No quiere decir Que no pueda sacar semillas Pero todavía no podía 9 Para este ¿Cuántos hay? De estos hay 0 Seguimos sacando Estos que se sacan Rápido Están todos llenos 20 minutos Estos son 5 Estos son 7 Hay 0 De estos Pusimos 3 Por Por 27 Podríamos Ni por el tope Que obtenemos Podríamos acelerarlo Otro proceso Otro progreso Perdón Mejor el almacenamiento De la ciudad Toca a las brujas De la opinión De los sims 0 de 20 Siempre lo hacemos Completa el logro Si ganas y recompensas Ganar dinero Con eso Mejorar el almacén Vamos a mejorarlo Si ¿Dónde está? Ah Con los objetos Perdón El almacén Está por aquí No Central térmica ¿Cuál es el almacén? Este ¿No? Almacén Perdón ¿Cómo se mejora? Añadir capacidad Falta una cámara Y un candado Ok Brujas Cuidado Cuidado 1 2 Estoy construyendo Una casa genial Nuestro alcalde Bueno Perfecto Gracias Eso falta Dinero Muy poco ¿Cuánto tenemos? 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 Vamos a esperar un poquito más Bueno No tenemos Ninguna De hecho Para Esto Ni loco Gracias ¿Cuánto va a demorar? Esto demora 7 Este 27 Creo que lo voy a prender en media hora 27 10 26 Cancelamos varios Y 26 Ahora dormir Era porque no teníamos tiempo De De meter otros Vamos a hacer esto Vamos a esperar Bueno no En realidad La idea No es esperar Es gestionar Como esto está lleno Esto Que baratos Que son los martillos Bueno Vamos a dejar una de estas Ahora finalmente Y este no voy a esperar 5 minutos Este Es mucho El espacio No vale la pena 16 en 24 Todavía Creo que no Y vamos a dejar puestas Algunas semillas Tenemos 3 3 ahí metidas ¿No? Esto todavía no se puede Es el nivel 11 Estas son 5 Tenemos De esas tenemos 3 y las máximas que podemos utilizar Ah no 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 Vamos a hacer más Más de 3 Porque todavía no tenemos el mercado Las podríamos utilizar El mercado de los granjeros Es el nivel 8 Falta todavía No voy a hacer más de 3 De esas Para nada Porque si las piden Las piden Y bueno De plásticos Hay 1 2 3 4 Hay 4 Voy a hacer uno más 5 De estos hay 5 Y de estos hay 14 No más 5 6 Había 4 ¿No? Bueno Ahí hay 3 6 7 8 Hay 8 Y esto es ahí De manera hay 2 2 que están con un plástico 2 nada más Ok Así que Y hay En almacenamiento hay 5 6 7 8 9 Ok Cancelamos esto Muchas gracias Que locura Vender 10 Quiere comprar 14 De 10 No 10 de 14 No gracias Ok Ok Bueno Creo que Como esto está así Habría que esperar media hora Para las estas Voy a hacer una pausita Para cerrar los últimos Sí Los últimos 20 minutos Muy bien Habiéndose Ahí Restituido Se reiniciaron Tenemos todo esto Vamos a piquear Cuidado que solo podemos piquear Un objeto Entonces Bueno Vamos a ver Antes Ok Estos son De un plástico Por ejemplo Este es de un plástico Ese es caro Ese es caro Una semilla Voy a resolver una semilla Y dos clavos Vamos a ver este Podemos A ver Recordemos que estamos copiando ese Vamos a ver este Cuatro clavos En serio No Cinco Nos quedan 20 minutos De partida Digamos Cuanto A ver si puedo Bueno No puedo ir a entrar a la ferretería Dios Cuanto demora cada clavo Tenemos 6 minutos de eso Y tenemos solo para un clavo Así que aquí Vamos a poner Esto Y esto Ahí Sin importar lo que pida Porque ahora lo vamos a dejar Entonces tenemos 16 minutos para este 5 minutos para este Ok Ni lo vamos a ver este Creo yo Estuvo mal Porque la partida Termina antes Y aquí Bueno Vamos a poner Estos Que demoran bastante Y ahí Habría que haber usado Porque quizás no teníamos Plástico para usar eso Entonces Bueno Eso lo dejamos así Y Bueno Tenemos un logro de esos Agarramos aquí Tenemos lleno el almacén Seguimos mejorando 9 Bueno Esto me sirve Una más Esa Es fundamental No puede ser Esa es la del parque Así que no puede No No puede ir ahí Ahí sí Techo Bueno Podemos limitar Sabemos que esto va a ser así Ese va todo lleno ¿No? ¿Por qué está dando Una menos? Ah Porque es hasta aquí Hasta ahí está cubierto Quiero poner los límites Más que nada Ahí Esto va así Aquí va otro Los bordes Aquí evidentemente Abajo va Y esto Lo voy a poner así Porque está cubierto Es la única parte En donde no va Y aquí Bueno Quedó un pequeño espacio Pero Está todo Este No es tan caro Este Sí Hay que conseguir Madera 5 Clavos 7 Clavos Es carísimo No tenemos para tanto Hay que subir de nivel Pero A ver 7 3 1 2 3 3 6 9 9 7 8 9 10 Haciendo esas semillas Una sola ¿Cuántas hay? 1 2 3 Y 4 Esto todavía no tenemos Y esto Bueno será Hierro Porque no hay más cosas Una mejora más Bueno Me voy a ir con eso Dios Cuidado Bueno 8000 Sims ¿Qué es esto? Impuestos Y eso Todavía no ¿Esto qué es? ¿En qué islas regiones? Bueno Todas esas Pero De momento Solo estamos Solo tenemos esto Bueno Para visualizar No Solo eso Gracias Ahí Los voy a gastar Gasté un montón de clavos Cuidado con esto 1 por 31 No Aquí pusimos un segundo Un segundo parque Eso ya he visto 5 6 17 Un minuto para esos Tenemos 8 9 10 11 Estos hay 3 Código 6 7 8 9 Y acá hay 9 Así que vamos a distribuir 1 2 Esas van a salir más Ahora 1 2 Y 1 Aquí Está esto Y aquí está esto No hay más nada para hacer Ok Vamos a esperar Bueno Clavos 10 clavos ¿Sabes lo que va a demorar esto? Más de 30 minutos Una cinta sale Uno De Madera De tablas Sí 10 clavos Absolutamente No Es carísimo Eso Esto sí Dos clavos Sí El metal Es otra cosa La madera Sí Ese metal Es otra cosa Y la madera Sí Ok Esas mejoras Sí Son mejoras Que se pueden Son accesibles 1 2 Y esto Vamos a dejar Semilla Semilla Y Vamos a terminar El capítulo Así que bueno Por aquí lo dejamos Eso Esto va a ser El próximo Así que Nos vemos en el siguiente Hasta luego Tengo 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 Gracias.